Bueno, hola chicos, bienvenidos a todos a una nueva clase aquí en 6 Cuerdas Online. Hoy te voy a dar algunas frases y algunas ideas de cómo estar utilizando un acorde menor sobre un acorde dominante, que es algo que se usa muchísimo para crear frases que crean un movimiento bastante interesante, así que vamos a ver el vídeo. Bueno, esto viene de la idea de siempre que tenemos un acorde dominante, en este caso La7, siempre antes de un dominante, por lógica, hay un segundo grado, que sería en este caso un Mi menor. Entonces es interesante, aunque no esté ese segundo grado, estar utilizando el arpegio del segundo grado mientras está sonando el quinto. Asimismo, cuando estás en un 2-5-1, pues esto te queda muy bien porque vas a estar tocando el 2 y el 5, pero si estás solamente en un 5, que resuelve en un 1, o a lo mejor en un 5 que nunca resuelve, sobre todo por ejemplo en los blues, que muchas veces se queda mucho tiempo en un acorde dominante, pues entonces ahí puedes utilizar este recurso que es estar armando frases con el arpegio del segundo grado. En este caso, si yo estoy en La7, tendría el arpegio de Mi menor séptima, que empezaría en Mi, tónica, tercera, quinta, tónica, tercera, quinta, y ahí tenemos otra vez. Ese sería el arpegio de Mi menor. Estaríamos utilizando el arpegio también obvio del La7. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Vamos a hacer una ProH a la tónica del arpegio de Mi menor, de medio tono. Esta es la tónica, estamos en Mi, y hacemos una ProH de medio tono antes. Subimos el arpegio. Y ahora, cuando estamos aquí, resolvemos en la tercera de La7. Siempre lo vamos a hacer, un pedazo de arpegio, y resolvemos ya en la tonalidad que estamos o en el acorde que estamos. Podemos hacerle otra ProH aquí al tercer grado de La. Desde la tercera menor. Con o sin. Y ahora podemos seguir improvisando sobre La7. Por ejemplo, ¿no? Podemos seguir subiendo el arpegio. Y ahí hacemos otro AproH para tocar el La. ¿Sí? ¿Sí? Paso al cuarto grado. Entonces estaría tocando Re7, pero mi arpegio sería el de La menor ahora. Vuelvo. Puedo hacer lo mismo en Mi. Bueno, esta es una idea que tienes que desarrollar. Y ir buscando más posiciones y más frases, ¿no? Puedes hacerlo desde la tónica, desde la tercera, desde la quinta, de donde más te guste. Y cuanto más posibilidades le saques, tendrás un abanico más extenso a la hora de estar improvisando. Pero la idea es esta, estar utilizando el acorde de Mi menor séptima sobre un acorde de La7. O sea, un segundo grado sobre un quinto grado. Y con eso vas a lograr un movimiento más rico en cuanto a melodía. Para no estar siempre atado a las mismas posiciones o a los mismos arpejos. Así que nada chicos, te dejo este tip para que lo practiques y lo desarrolles. Y nada, si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte. Darle a la campanita por favor, así te van llegando las notificaciones. Y los vídeos, al tener muchas visualizaciones, pues llega a más gente. Y nada, si te interesa seguirme en las redes sociales, aquí en la descripción te dejo los enlaces para que te des una vuelta por ahí. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós.